Grupo de Oro Presenta Previo al arranque de los encuentros deportivos, se efectuó la inauguración, donde estuvieron presentes el rector de la Máxima Casa de Estudios en Michoacán, Medardo Serna González, Ana Brasil Espino, titular de la Secretaría de los Jóvenes, Ruth Huip Estrada, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, y Sergio Barajas Acosta, jefe del Departamento de Educación Física de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Barajas Acosta resaltó sobre la importancia de realizar eventos deportivos internos en la universidad. El rector nos ha dado instrucciones de realizar una serie de actividades deportivas que nos permitan incentivar y activar a todos los jóvenes estudiantes, y la intención principal es promover una cascarita del Street Soccer, donde ahorita tenemos registrados 12 equipos varoniles y 5 equipos femeniles, y pensamos que esto va a crecer ya con la actividad, una vez que ya se haya generado, para tener 2 días o 3 días de actividad permanente en este estacionamiento de Ciudad Universitaria. Así es, este es el primer evento que hacemos de este tipo, que es de una manera informal, son 5 jugadores, tenemos los árbitros, la instalación de la cancha, y es una similitud a un fútbol callejero, algunos estudiantes pensaban que les íbamos a poner dos piedritas en cada lado y que ya se iba a organizar de esa manera, entre los equipos participantes se encuentran las facultades de enfermería, odontología, ingeniería eléctrica y civil, contaduría, entre otras, como también la preparatoria 2 Pascual Ortiz. En cuanto a la premiación, se entregarán trofeos a los tres primeros lugares en ambas ramas. Con imágenes de José Hernández e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratín.